hola en el vídeo anterior hablamos de diferentes accesorios para empezar a involucrarse en la astronomía accesorios que son baratos pero que son esenciales uno muy importante que me han preguntado bastante es este es un apuntador láser y que incluye el paquetito la verdad es que no es caro cuesta menos de 15 dólares como 300 pesos y lo que incluye es este cargador aquí podemos ver así para conectarlo la batería aquí así y luego ya lo podemos poner a cargar lo conectamos para que para que se cargue bien cuando está cargándose se prende este foquito de color rojo cuando ya está cargado se prende de color verde ahora también tiene una batería especial no es de esas baterías de reloj de hecho esta pues dura dura bastante más trae mucho más carga como dice de 6800 miliamperes ahora las pilas de reloj los apuntadores láser con pilas de reloj no son tan potentes estos funcionan mucho mejor ahora que incluye trae aquí el cuerpo de el apuntador tiene aquí como el botoncito para encenderse tomamos la batería la ponemos aquí tomamos esta tapita también la enroscamos y ya está ahora le picamos aquí y que creen no prende porque porque este no es un juguete si vemos aquí atrás tiene para poner llave y es rojo y verde la de bien aparte de hecho vienen vienen dos llaves yo decidí ponerle una aquí en la correa para que sea más fácil encontrarla entonces solamente metemos aquí esto giramos y ya que está en verde entonces ya ilumina ok ahora se van a dar cuenta que son como muchos puntitos la verdad es que este es un adorno le giras giras aquí a la perilla y cambian el patrón es un adorno que puso el fabricante se ve bonito pero no sirve para nada para astronomía entonces yo diría que se lo quiten se lo quita nada más y ahora sí está la luz como completamente concentrada mucho más intensa que es lo que nos sirve para apuntar al cielo y ver objetos lejanos y este apuntador bueno trae su correa para que metan aquí la mano y no se les caiga y para eso funciona para que apuntes objetos lejanos en el cielo estrellas planetas y demás y puedas explicar a las demás personas qué es lo que estás viendo incluso que puedas hacer como las figuras de las constelaciones para que la gente vea como a qué te refieres no que juntas una estrella con otra y con otra y ahí le encuentras forma y demás es muy este entretenido y pues es muy bonito compartir la astronomía con más personas ahora esto es de cómo funciona el aparato este vamos a ver ahora cómo se ve afuera ok bien seguimos a principios de mayo y vemos otra vez ahí siguen los planetas no con el apuntador láser apuntamos ese es venus fíjense cómo se ve el haz de luz completo desde que sale del apuntador láser este es venus este que sigue es júpiter otra vez acá arriba este que sigue es marte y hasta acá arriba este que sigue acá este es saturno y bueno se pueden ver a simple vista pero lo mejor es que ustedes pueden ya enseñarle a las personas a sus amigos que es cada cosa y es más fácil así que suelo apuntar con la mano y que luego no entiendan qué es lo que quieres mostrarles no acá arriba y también más planetas bueno los planetas perdón más estrellas y pues bueno uno puede ya apuntarlas y que la gente entienda pues qué es lo que estamos viendo no y pues básicamente es eso es una este el apuntador láser es una compra muy muy buena no es caro y pues es muy útil y pues bueno si tienen oportunidad si te recomiendo esto es pasión y que te ve mi nombre es pablo y recuerden